Ahí es más fácil volarla porque no hay tanta contra, no hay algo que incida en contra del Batas, pero en el centerfield sí, por eso no hemos visto tantos por ahí. Este se debe de ir, la cosa sí es foul o fair, apuesta en la Lampire, fair ball, fair ball, primero. América's Bat, que puso el trofeo, este va a ser el segundo. ¿Sabes qué? Aquí viéndolo de lado, lo sacó con la... ...que se fueron sobre la barda de los anuncios por el Jardín Izquierdo y por el Ray Bill también. Otro forrón. ¿Como cuál, Tommy? Sí, este es el tercero. ¿Te acuerdas de alguien? Sí, cómo no. Yo me acuerdo mucho, uno de Marcos Armas, ¿te acuerdas que llegó a Tabasco, hermano de Tony Armas? Uno de Matías por el derecho y en Mazatlán uno de... Cabrera. Cabrera contra México, qué palo, ¿eh? Y miren que el Teodoro Mariscal le ronca para llevársela. Este es el cuarto cuadrangular para Brett Harper. Un poquito español, pero bueno, aquí ya lo escucharon a Brett Harper. Gracias, Brett. Bueno, y ahora el turno de Rubén. Ahí está el primer de Campeche. Un tumbabarda se está conectando el segundo. Yo que Rubén Rivera ahorita me hacía como que lastimado. Hay un aire imposible. Pero con todo y esto. El tercero. Pues con dos outs se pone a dos. Como se trabaja aquí en TBC Deportes. Viroba para home. No. Hizo swing nada más de práctica. No contó. ¡Palo! ¡Se va! ¡Largo de aquí! ¡Oígalo bien! Seis outs para uno más. Y Rivera está empezando. Con uno es el campeón. ¡Rubén! 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 ¡Se fue! ¡Se acabó! ¡Qué bárbaro, Rubén! ¡Tipajo! Le va a entregar a Rubén, que ha sido un peloterazo por donde le ve cular. Un promedio tremendo de 3.49 de por vida en Liga Mexicana. Oye, ¿sabes qué, Don Tommy? La verdad es que también hizo el ajuste para ser un buen jardinero. Le costó mucho trabajo. Además, la gente que está en el estadio, lo puede ver en las pantallas de TBC Deportes y en la pantalla central de este Palacio Sultana. Y ahí se lo entrega. ¡Bravo, Rubén! La verdad es que la gente llegada al béisbol, los enfermos de béisbol.